dos millezcas échale échale órale pues no 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 órale échale vamos a ver con cayetano cayetano ya da chamaco horroroso que un flaco gusto saludarte cómo está todo bien tengo que tomarte para arriba mira casi pega en el techo mi loco ya viste tú sale flaco órale échale ganas vamos a ver qué a dónde te fuiste órale acá está de este lado órale jamoncillos cayetano saludos a toda la gente es temprano aquí en uren nada más que yo no me traje mi cubrebocas lo bueno que todos trae cubrebocas miren nomás que chulada saludos mi gente agarramos mira son miles y miles de jamoncillos qué bárbaro qué hermoso es esto andar en los pueblos de nuestro sonora querida cómo están buenos días gusto saludarlo tu nombre jorge jorge y luego alejandro alejandro órale aquí se hace el jamoncillo de la leche de las vacas órale mira nomás y aquí ya la técnica la experiencia nada de maquinaria que 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 comprate una maquinaria no ahí está a pura mano qué huele vamos a ver qué rollo primero se pide permiso permiso la licha la que manda lichita cómo está gusto saludarla que hay todo bien ya tomó café era nomás se que está que sacando cayetano cómo has estado todo bien a qué horas te levantas cayetano ahora a las 4 a las 4 de la mañana para empezar a hacer todo el trabajo del jamoncillo o desde una noche anterior preparas todo no es que preparan un día antes ajá por ejemplo ahora empieza ahorita vengo a traer 1500 litros de leche fuiste por la leche ahorita está muy llegando o sea que los vaqueros se levantan temprano y yo no y el fraco ya viste y es que ya viste que era en el techo lo ha puesto este será bueno para jugar básquetbol o voleibol irá nomás ir a ir a ir a ir a nomás ahí está no oyes casi estamos chapitos la neta pero tenemos nuestras ventajas y desventajas cayetano cuántos años haciendo jamoncillo 50 50 quien te enseñó tu mamá tu papá no 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 mi suegro era el mero mero chupucludo el papá de mi esposa o sea que cuando tú la conociste dijiste y chiquitita voy a robar el jamoncillo y la quita el dulce y así pasó la historia y ya de ahí para real todo es pura dulzura pura dulzura órale los ingredientes pues cuáles son leche jamoncillo sugar el chiste saberla trabajar y leche de vacas sanas porque no sé que tenga covido algo el omicron imagínate tú no bueno ahí está oye pues muchas gracias por permitirnos te echó un grito este chamaco horroroso trompudo de de yescas que donde quiera se mete y muchas gracias y les deseo lo mejor tu producto hasta donde lo mandas cayetano pues aquí en el mundo pregúntale y luego acá tenemos a la cajer esta sí tiene el control se te controla cuántos años controlándolo ya más de 50 y ya sé que quien manda aquí es la doña bueno muchas gracias gracias un fuerte abrazo para toda la gente de méxico eeuu cuando vengan a ura sonora lleguen a eso donde manda la donde manda la señora la lichita de la buena cayetano que la no cayetano que excepción tan grande verte conocido vámonos la lichita es la que manda cayetano está a una cuadra de la terminal de autobuses en ures aquí en ures muy facilito y puedes llevar cajas costales lo que quieras mira diferentes presentaciones mira qué bonito bueno vámonos porque vamos nosotros a montezuma sonora donde serán los hombres allá vamos a ir con sagasta este es el que trae y no es mira preséntalo por favor mira nomás uno para ti y otro para no 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 a mí se me sube los mochomos oye ven para acá mi hijo para que nos digas ahora sí hasta dónde mandan los mandas el producto acá es la misma toda la familia es todo estado sonora y parte de méxico donde nos pidan hasta ese va ahora le como estamos en tienes tu página ya jamoncillos cayetano hay que se metan nada más en la página así es y no hay perde ahí está el teléfono si te dicen mándame mil jamoncillos los empacas y los manda y nos mandamos nos ponemos de acuerdo y ahí se van bueno pues muchas gracias les llegamos somos los primeros muy temprano y como dice cayetano que se levantan desde las cuatro de la mañana así es perfecto un fuerte abrazo bendiciones para todo mundo y arriba bures y mira nomás qué chulada dejamos si yo este muñeco se les va y acá ya los están empacando ya se enfrió ya está todo listo vámonos 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 adiós ir a nomás órale una charolita vámonos adiós cayetano la no ya chale cayetano contigo ya supe quién manda mandil